Meditaciones de los Salmos Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, se complace en poner a disposición de todos nuestros oyentes este devocional de Meditaciones de los Salmos escrito por Loel Bruckner. El libro de los Salmos fue un himnario de los hebreos y su manual de oración. Son escrituras sagradas, escritas por hombres de Dios bajo la autoría del Espíritu Santo. Los Salmos son como un largo viaje que promueve el crecimiento espiritual en la vida personal, culminando con un derramamiento de alabanza que emana del corazón. A continuación, os dejamos con este devocional diario sobre el libro de los Salmos. El libro de los Salmos Las siguientes meditaciones son hechas por el autor Loel Bruckner, de su libro Meditaciones diarias de los Salmos. Te rogamos prestes atención. Salmo 50 El Dios de Dioses, Jehová, ha hablado y convocado la tierra, desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. De Sion, perfección de hermosura, Dios ha resplandecido. Vendrá nuestro Dios y no callará. Fuego consumirá delante de él y tempestad poderosa le rodeará. Convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. Juntadme, mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. Y los cielos declararán su justicia, porque Dios es el juez. Oye, pueblo mío, y hablaré. Escucha, Israel, y testificaré contra ti. Yo soy Dios, el Dios tuyo. No te reprenderé por tus sacrificios ni por tus holocaustos, que están continuamente delante de mí. No tomaré de tu casa becerros, ni machos cabríos de tus apriscos, porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. ¿He de comer yo carne de toros? ¿O de beber sangre de machos cabríos? Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. E invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Pero al malo, dijo Dios, ¿quién tienes tú que hablar de mis leyes y que tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Si veías al ladrón, tú corrías con él y con los adúlteros era tu parte. Tu boca metías en mal y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano. Contra el hijo de tu madre ponías infamia. Estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú. Pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Entended ahora esto, los que os olvidáis de Dios. No sea que os despedace y no haya quien os libre. El que sacrifica alabanza me honrará. Y al que ordenare su camino, le mostraré la salvación de Dios. Hoy meditaremos el Salmo 50. Versículos del 1 al 6. El Dios de Dioses, Jehová, ha hablado y convocado a la tierra, desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. De Sion, perfección de hermosura, Dios ha resplandecido. Vendrá nuestro Dios y no callará. Fuego consumirá delante de él y tempestad poderosa le rodeará. Convocará a los cielos de arriba y a la tierra para zugar a su pueblo. Juntadme, mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. Y los cielos declararán su justicia, porque Dios es el juez. No solamente tenemos que acordarnos de lo que Dios nos ha dicho, sino también tener presente su persona y sus capacidades. Él es el Dios que ha dado asistencia a la creación y gobierna sus movimientos. El Señor sobre todo y poderoso más allá de lo que podamos comprender. Él es la persona que habla y lo que sigue es lo que dice. Nos garantiza que seguramente nos visitará. Entrará por las puertas de Sion. Ciudad preparada sobre la tierra para que sea un reflejo del cielo. Sion no es una ciudad grande, porque Dios busca la calidad más que la cantidad. Él solo quiere que brille con su gloria. Cuando venga, va a manifestarse claramente. Cuando vino los tiempos del Antiguo Testamento, sus profetas anunciaron a gritos su presencia. Después de 400 años de silencio entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, una palabra clara y poderosa fue proclamada. Primeramente por Juan el Bautista y luego por el mismo Verbo de Dios. Seguido por la palabra de sus discípulos, el fuego del Espíritu Santo alumbró la palabra, haciéndola arder en los corazones y consumiendo todos los estorbos. Hablando espiritualmente. Fue un tiempo tempestuoso y el cielo y la tierra fueron sacudidos. Hay tiempos cuando el juicio tiene que empezar en la casa de Dios, para que ésta sea un testimonio al mundo que la rodea. El juicio purifica y separa la paja del trigo, pero al mismo tiempo junta y une. Principalmente, no es una unión entre personas, sino une unión con Él. Porque solamente pueden unirse aquellas personas que primeramente se hayan unido a Él, aceptando las condiciones del nuevo pacto hecho con su sangre. Este es el único movimiento válido de la unidad. Si estás interesado en seguir estas meditaciones, te invitamos a nuestro próximo programa. También, si quieres, te podemos hacer llegar el libro Meditaciones diarias de los Salmos. Llámanos a cualquiera de nuestros teléfonos de Radioluz a las Naciones. ¡Gracias!